Hola chicos, buenos días, bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Fatima Berasa y hoy ya les traigo la buena noticia de que Yusuruhanio ya llegó a Beijing. Hace apenas unas horas llegó al aeropuerto de Beijing, ya se le vio, ya se le tomó fotografías para los que no creen hasta no ver. Y aparentemente todo está bien. Muchos habían especulado que Hanyu no participaría, que porque muchos medios japoneses estuvieron manejando de que tenía COVID, que dónde estaba, o que realmente no iba a llegar a la competencia. Pero todo ha sido una especulación. Realmente él siempre estuvo tratando de cuidar su salud y llegar entero a la competencia individual que se llevará a cabo este lunes 7 de febrero. Y qué nervios, chicos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Se viene buena la competencia varonil. Sé que yo sabía que Hanyu iba a llegar, pero aún así nos la hizo de nervios hasta el final, el muchachito. Bueno, ya estén tranquilas Hanyu fans, que Hanyu ya llegó.